La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros, cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. ¡Sígueme! El día de hoy visitaremos la Casa del Faldón para platicar con Rafael Mata Salinas y conocer la odisea de su vida. Maestro en Educación para la Ciudadanía por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, Rafael es actualmente el Director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura en el Estado de Querétaro. Aquí vengo a dar lata. Buenas tardes, bienvenido. Nunca es lata, al contrario. Te agradezco mucho. Este es un espacio maravilloso y pues con el gusto de verte acá. No, pues igual y como bien lo mencionas, pues un lugar histórico que sigue dando cabida a muchas actividades artísticas, culturales y que es un espacio siempre lleno de vida y que pues representa creo que mucha de la historia de todos los queretanos. Y gracias a ti por este espacio. Encantado. Y pues más que bienvenido. Vamos. En mi vida he tenido oportunidad de conocer lugares, personas, situaciones. He tenido la oportunidad de experimentar lecturas y aprendizaje en mi vida. Entre las cosas que me mostraban en algún momento dado, me decían que la juventud es una especie de enfermedad que se cobra con el tiempo. Y me llamó mucho la atención esa aseveración. Y quisiera hacer una corrección. La juventud más que nada es una circunstancia en la que el joven o la joven está saturada de cosas. Está llena de ideas, está poseída por muchos miedos, por indecisiones, pero es parte de la vida, es parte de su circunstancia. Y conforme pasa el tiempo, el mágico tiempo, vamos encontrando los motivos que nos llevan a un estado de felicidad extraño que ocurre cuando cumplimos años y nos hacemos más viejos, por llamarles de una manera. Así es de que para mí, entrevistar a un hombre joven, acercarme a esta fuente casi inagotable de vitalidad, pues es muy estimulante. Y me toca platicar hoy con una persona, un individuo, que como muchos otros me decían, pues es que yo no tengo nada que platicar. No, lo que tú no sabes es que tienes tanto que platicar, que te ahogas en todo lo que tienes que platicar. Rafael Mata es un hombre joven y que cariñosamente lo conocemos todos como Rafa. Nos acompaña hoy en una nueva entrevista, en una nueva odisea, que para mí es un orgullo tener la oportunidad de saludarte, Rafa querido. ¿Qué tal Emilio? Buenas tardes, pues muchas gracias por esta invitación y a tu audiencia, pues también muchas gracias por recibirnos en sus casas. Y bueno, como tú lo decías, pues a veces nosotros pensamos que no tenemos mucho que decir, así que espero que en esta ocasión lo que yo pueda compartir con ustedes sea de su interés. Y bueno, pues siempre es un deleite y un gusto y un gozo el poder platicar con alguien como tú. Ah, gracias. Así es de que flor, flor y flor, ¿sabes? Vamos, estamos contentos. Perfecto. Bien, se trata de ir al Rafa, al Rafa originario, al Rafa pequeño, que nace al seno de un hogar, con sus padres, sus abuelos, su entorno. Y queremos que nos diga, ¿cuándo naces? Sí, pues mira, yo nací el 12 de octubre de 1976. ¿12 de octubre? 12 de octubre, el día de la raza. Entonces yo creo que por eso me llevo también con mucha gente joven, con artistas urbanos, etcétera, etcétera. Ya viene el designio. Ah, sí, con razón te dicen, ¡ah, raza! Sí, 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 pues, y bueno, nazco aquí en Querétaro, mi mamá es queretana y mi papá es del estado de Guerrero, de un pueblito que se llama Cocula, que desafortunadamente hace unos años se volvió famoso por un incidente terrible. Es un lugar maravilloso donde la fauna y la flora pues están por todas partes. Es un ambiente selvático. Es tropical, es tropical y hay guacamayas y tienes loros y tienes, este, hay peces, el pueblo colina con un río y hay mojarras y la fruta, en la plaza principal hay árboles de mango y tamarindo, todo es muy exuberante. Es el paraíso terrenal. Sí, a excepción de lo que ya sabemos que es el paraíso. Correcto, pero sin embargo, a pesar de esas vicisitudes, esos dramas que ocurren en la vida, la naturaleza ahí está. Sí, sí, sí. Y la gente ahí está. Sí, es un lugar muy bonito. Y tu padre es de ahí. Mi papá es de ahí, así que vacaciones, pasábamos por lo menos dos semanas en verano, Semana Santa e invierno, pues allá. Y es un lugar que contrasta mucho con Querétaro. Entonces, pues de ahí partimos. Mi mamá, pues la familia de mi mamá son del norte, mis abuelos. Entonces, cada que venían visitantes, tanto del norte como del sur, por parte de mi papá, que coincidían en Querétaro, pues teníamos que hacer los recorridos turísticos obligados y siempre mi mamá platicaba con mucho orgullo de su ciudad. Pues bueno, eso uno lo hereda. Mira, ¿cuántos hermanos fueron ustedes? Yo soy hijo único. No me digas. Sí, sí, sí. Entonces, todo ese flujo afectivo se centró en ti. Quiero pensar que sí. Es decir, inevitablemente. Y eso tú lo asimilaste como una energía espiritual de gran fondo que siento que hasta el día de hoy te perfila, te describe un hombre con una gran sensibilidad. Ok. ¿Pero el niño convive con sus abuelos? Sí, tanto con mis abuelos paternos, porque ellos tenían una casa aquí en Querétaro y cuando hacía mucho calor allá en su tierra se venían para acá. Y con mis abuelos maternos, pues básicamente hasta la secundaria todos los días, todos mis primos, que son bastantes, y yo comíamos en casa de mi abuela. Entonces, pues eran unas comilonas muy divertidas, porque además de degustar una comida que desafortunadamente mis hijos ya no conocen, que es la que se prepara con productos del mercado y lleva todo el día, pues había ese espacio de diálogo y convivencia. Sí, la verdad fue una niñez envidiable, pero justo en esos platos también, aunque como te comentaba, mi familia venía del norte, siempre los guisos con productos locales, el chile, el puerco, los nopales, pues estuvieron muy presentes, justo reforzando ese arraigo con Querétaro, con esta tierra. Bien, ¿algún recuerdo en particular de tu época infantil en Querétaro? Algo que lo tengas muy guardado entrañablemente. Pues mira, yo recuerdo justo que mi mamá en las tardes de pronto me sacaba mi bicicleta o mi triciclo y me llevaba a la plazuela Mariano de las Casas a recorrer. Y ahora, pues mi oficina se encuentra en Santa Rosa de Viterbo, justo frente a la plazuela. Y cada vez que la atravieso para ir por algo de comer, en fin, pues vienen esos recuerdos de cuando yo era niño y mi mamá me llevaba. Entonces, pues hoy vives ahí. Pues prácticamente sí. Pues sí, te la vives ahí, frente a la plaza infantil, en donde tenías la oportunidad de andar en la bicicleta o en el triciclo. Sí. Que hacía de esa una experiencia entrañable para un niño que le gozaba la vida. Sí. Nacido en Querétaro un 12 de octubre, día de la raza, Rafa vive su niñez entre dos hogares, uno en Tecolutla, Guerrero, y otro en Querétaro. Sin embargo, el recorrer de las céntricas calles de nuestra capital no hizo más que acrecentar su amor por esta tierra queretana. ¿Siempre estuviste rodeado de afecto? Sí, sí, e incluso, bueno, al día de hoy, aunque yo no tuve, no tengo hermanos, pues tengo muy buenos amigos, quienes al día de hoy nos llamamos hermanos. Y efectivamente, cuando he tenido alguna situación compleja en mi vida, a los primeros que le marco es a ellos. ¿A tus hermanos? Y los primeros que responden son ellos, ¿no? Entonces... Qué lindo. Sí, afortunadamente, en ese sentido nunca ha habido una carestía de afecto, pero claro que con el afecto, pues no solo son flores y caricias, ¿no? También hay reclamos, también hay regaños, siempre pues tratando de hacernos crecer. Y yo siempre he sido muy inquieto, muy inquieto. Y siempre me ha gustado mucho hacer bromas, contar chistes. Y en muchas ocasiones, pues, con estos amigos, con mis primos, pues justo creo que el afecto que tenían o que me tienen, pues me hacía proclive a que me llamaran la atención fuertemente. Mis abuelos, mis tíos. Entonces, fuimos haciendo callo con eso de los regaños, ¿no? Entonces ya llega un punto en el que entiendes que el regaño, pues, no es con mala fe, sino es para hacerte una mejor persona. Exacto. Y creo que eso se vuelve, o en mi caso, se volvió importante porque, pues, uno aprende que en la vida se vale equivocarse. Y que en la vida se vale experimentar y se vale hacer cosas nuevas. Y se vale hacer cosas que a uno lo van a hacer sentir bien, aunque no sepas cuál va a ser el resultado. Sabiendo que te puedes equivocar y sabiendo que tal vez alguien se va a molestar, pero teniendo tú muy claro que no lo haces de mala fe. Este fenómeno de madurez en este proceso de un niño, adolescente y joven, ¿en qué momento empezó realmente a generarse este nuevo perfil de hombre respetuoso sin perder ese factor de alegría? Híjole, pues, mira, yo creo que desde la... en sexto de primaria, ya voy a balconear a mi maestra, tuve una maestra, yo era muy ñoño, entonces cumplía mis tareas y estudiaba, aunque era inquieto, me angustiaba no hacer una tarea. Y en sexto de primaria tuve una maestra que nunca me revisaba las tareas y me di cuenta, pues, que aunque no me las revisara o aunque yo hiciera las tareas, como no me las revisaba, reprobaba. Entonces yo aprendía y que era algo muy independiente de mis calificaciones. Y de ahí entonces hubo como una actitud ya muy distinta hacia el estudio, donde pues yo me di cuenta que aprenderon una cosa y las calificaciones eran otras, ¿no? Y me di la licencia de ser un poco más inquieto en las clases, ¿no? Pero siempre, algo que mi mamá siempre me dijo es... Bueno, de pronto la empezaron a llamar en secundaria cada tercer día, ¿no? Para llamarnos la atención. Y una pregunta que mi mamá le hacía a la que era mi tutora en aquel entonces, decía, ¿y le faltó al respeto? O sea, no, jamás. Ah, perfecto. Me decía, pues, te puedes portar. El día que le faltas al respeto a alguien, ese día te va a ir mal. Y creo que entendí muy bien que, pues, podemos hacer cosas, podemos, como lo decía, equivocarnos, romper un poco, transgredir un poco, siempre sin faltar al respeto al otro, ¿no? Y eso incluso genera ciertas expectativas de cosas nuevas en los compañeros de clase. Fue un buen, un excelente momento en el que aprendiste algo que te sirve con los años. Claro. Para continuar en ese proceso de maduración. Claro. ¿Ok? Sí. Pero veo... Aunque creo que si hubiera seguido siendo ñoño, hoy sería millonario. Sí. Pero sí, de acuerdo. El ser millonario está cifrado en términos de dinero o de prestigio o de autoestima o de afecto por los demás. Es decir, lo millonario resulta ser dependiendo qué tan maduro es y qué tan cierto eres en cuanto a conocerte tú mismo. Veo que eres un hombre maduro a esta edad, eres un hombre muy joven y que ha tenido logros muy, muy importantes. Finalmente, en el área profesional, ¿cuándo brincas a la vida profesional? Pues, mira, híjole, yo mucho tiempo me dediqué al deporte, me dediqué a escalar. Cuando acabé la universidad, mi papá me dijo, si quieres dedicarte a escalar en roca, hazlo ahora, porque después ya no vas a poder. Y tuvo muchas razones, así que muchos años me dediqué solo a escalar. Tenía un trabajo en una universidad en Estados Unidos, que era de seis meses. Nos juntaba dinero allá y me venía a... ¿Trabajabas en una universidad en Estados Unidos? Sí, en el Concordia College. ¿Y ahí qué hacías? Daba clases para el equivalente a high school, de cultura y sociedad, y en un programa de verano era consejero. ¿En qué estado? En Minnesota. En Minnesota. Sí, hasta el norte. Hasta allá, hasta arriba, totota. Sí. ¿Y qué andabas haciendo allá? ¿Cómo surge ese proyecto? Es decir, me hablas de tu vida universitaria, pero te la brincaste, terminaste y me lanzas hasta Minnesota. Pero, ¿qué estudiaste a nivel universitario? Yo estudié la licenciatura en filosofía aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, tuve la fortuna de tener excelentes maestros, como es el doctor Antonio Arbizu, como quien es el ahora director de la facultad, el doctor Salvador Arellano, Fernando González, que nos dieron la oportunidad de generar muchas reflexiones que creo uno, cuando ahonda en su persona, debe tomarse un tiempo para madurar esas ideas. Entonces, justo cuando termina la universidad, yo no sentía que había aprendido nada y que no tenía nada que aportar. ¿Qué fue lo que te orilló cuando piensa uno en un muchacho con tales inquietudes y siendo tan travieso y tan ingenioso y tan explosivo y tan participativo? ¿La filosofía se antoja más bien para una persona taciturna, encapsuladita, etcétera? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues, mira, siempre me ha gustado mucho hablar, me ha gustado mucho relacionarme con otras personas y yo siempre pensé que iba a dedicarme al área de las ciencias duras, a la física. Empecé a estudiar ingeniería pensando que podría desarrollar algo en esta área, pero me di cuenta que comprobar cualquier hipótesis que uno tiene en las ciencias duras requiere de mucho tiempo y mucho dinero. Y me di cuenta que mi inquietud es saber si lo que pienso es verdadero o no en el sentido de que es comprobable. Y llegué a la conclusión de que en las humanidades, en la filosofía, podría ser más sencillo comprobar esas ideas. Ahí estaba el punto. El hombre inquieto, el hombre insatisfecho, el hombre voluptuoso, vamos a llamarlo de esa manera, intelectualmente hablando, veía la forma de encontrar un destino, un motivo, es decir, ¿por dónde? Y sin querer queriendo, los tropiezos y las ausencias te llevan a un área a la que finalmente estás hoy profundamente entregado, que es la parte humanística, en distintas versiones. Para Rafa, la vida se trata de experimentar, de arriesgar a equivocarse y con ello, de descubrir aquello que nos apasiona. Fue así como en las humanidades, Rafael encontró su verdadera vocación. El joven Rafael, en ese proceso de búsqueda, encuentra algunas sugerencias y algo lo acerca a la iglesia, algo lo acerca al ejército, algo que lo motiva a seguir escarbando. Y resulta que este joven, con los años, no muchos, encuentra una fuente de inspiración, inspirada en el humanismo, del cual abreva durante muchísimos años, desde su niñez. Y hoy se dedica a trasladar el beneficio de la cultura, como la manera de objetivar esa búsqueda existencial, digamos. Y vemos a un Rafa dedicado a la cultura. Pues sí, justo como lo comentaba hace un ratito, pues yo siempre he sido muy inquieto y me ha gustado transgredir. Creo que parte del arte tiene que ver con esta transgresión, como cuestionar las normas y lo establecido. Pero creo que lo más importante es hacer esto siempre buscando el bien común. Como tú lo comentabas, yo estuve en un grupo católico, juvenil. En Semana Santa íbamos a las comunidades más pobres del Estado. Y en esta experiencia yo me di cuenta que, pues más allá de tener muchas cosas, lo más importante es tenernos cerca, como familia, como comunidad. Comunidad. Y con eso resolvemos muchas cosas, ¿no? Y veía, yo recuerdo, pues nosotros nos quejábamos de lo que nos faltaba, pero veía a muchos niños que tenían comida, tenían una familia y tenían todo el campo para jugar y eran muy felices. Pues uniendo todo esto, pues hoy en día, que me dedico a la promoción del arte y de la cultura, pues he encontrado eso, ¿no? Que justo el arte y la cultura abre estos espacios de diálogo que permiten generar comunidad. Que desde el Estado, que es desde donde yo me desempeño, la cultura o la promoción de las actividades artísticas, pues carecen de sentido cuando solo lo dejamos en la alta cultura, que se queda en un estrato social, económico, pues de personas que por gusto propio podrían acercarse a ella. Correcto. Creo que el Estado tenemos la obligación de usar estas herramientas para resarcir, pues todo la problemática y el daño que existe en la estructura social de nuestro país. Yo creo que la alta cultura o estos productos artísticos deberían ser el resultado de que vivimos en una comunidad donde todo está resuelto, donde no hay violencia, donde todos tenemos acceso a ciertas posibilidades de desarrollo. Y es la línea que desde la dirección que me toca presidir hemos llevado. Por eso trabajamos mucho en los centros penitenciarios, hemos impulsado el arte urbano como una herramienta que genera procesos de diálogo y acercamiento. Nos hemos atrevido a generar productos como libros que tocan temáticas que se vinculan a la violencia y que muchas veces como padres, como maestros, pues no sabemos cómo abordar estos temas con los jóvenes sin que precisamente parezca violento. Y creo que justo el arte nos da eso. Y podemos hablar de cuestiones de género, podemos hablar de pobreza, podemos hablar de religión, podemos hablar de cualquier tema a partir de un poema, a partir de un cuento, a partir de lo que vemos en una pintura, de una obra de teatro. Y esto también, si nos centramos más en el proceso que en el producto, encontramos un espacio de gran libertad en la que niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad pueden tener una participación efectiva en estos procesos artísticos. Y ahí es donde creo que como personas nos empezamos a sentir, es decir, nos empezamos a sentir valorados por lo que yo soy. Si yo no solo observo la pieza, sino que aunque yo no sepa pintar, tomo un plumón, un giro... Y ya pinté, y ya pinté, o ya escribí. Me siento orgulloso, exacto. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer. Fíjate que estoy profundamente identificado con esto que tú mencionas. En particular, quiero señalar la experiencia de los talleres de escritura que he desarrollado hace un poco más de dos años. La riqueza que existe en cada persona, que se niega a aceptar que es capaz de escribir algo y que se convierte en una especie como de tabú. Y lo único que tienes que hacer es convencerte de tu parte interior y cómo la herramienta que se llama escritura te permite expresar hasta dónde puede impactar a una persona el hecho de que tú le proporciones el método para poder hacerlo. No sabes a dónde va a tocar. Esto es la parte de la cultura que es fascinante porque no tiene trabas, no tiene limitaciones, no tiene dogmas. Es decir, la cultura es esto y si no es esto, no es cultura. Por ejemplo, ahora tenemos, como tú bien lo mencionas, arrancamos un programa que es el de escuelas de iniciación artística asociadas al INVAL en los centros penitenciarios femenil y varonil y acabamos de pasar el proceso de entrevistas y cuestionarios como parte de la sistematización de este proyecto y muchas de las personas privadas de su libertad nos decían si yo hubiera conocido esto antes, hoy yo no estaría aquí. Es decir, ellos mismos reconocen que ahora encuentran en estos ejercicios artísticos el valor que tienen como persona y las posibilidades infinitas de diálogo. Entonces coincido contigo, Emilio. Todos tenemos mucho que aportar. No cabe duda que el arte y la cultura son pilares fundamentales de nuestra sociedad y con ello podemos mejorar el nivel de vida de las personas de nuestra comunidad. Desde su labor en la Secretaría de Cultura, Rafael Mata ha contribuido al crecimiento y desarrollo de todo el estado de Querétaro. Esta experiencia, Rafael, de haber platicado contigo el día de hoy deja todavía muchas cosas en el tintero, pero aprovecho para decir lo que en un principio señalé. La juventud es una circunstancia que te lleva con los años y con el tiempo alimentado con esa humildad de lo que es humanísticamente hablando. Este es el resultado. Te lo agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ti, Emilio. De verdad, te felicito muchísimo. Muchas gracias. Y pues estamos a la orden. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.